Mensaje de positivismo, de optimismo y de amor a nuestro queridísimo México, que estamos sufriendo tantas pérdidas humanas por el COVID-19. Maseje Macot 24A y B nos dice que estaban cuatro hogares de Rabanín, Rabán Gambliel, Rabí El Azar Benazariá, Rabí Yoshua y Rabí Akiva. Caminaban después de la destrucción del templo sagrado del Betamigdash y escucharon voces muy contentas, sonrientes, risas, ¿de quién? De romanos por ahí en Nápoli, disfrutando de la vida, tranquilos y contentos. Ixtabá Semú, los tres gigantes. Rabí El Azar Benazariá, Rabán Gambliel, Rabí Yoshua, empezaron a llorar. Dicieron, mira, mira a estos mamarrachos, malvados, están todos disfrutando y nosotros sufriendo con la destrucción del Betamigdash, lo quemaron. Ixtabá Semú en ese momento, Rabí Akiva se empezó a reír. Llegaron ellos y le dijeron, Rabí Akiva, ¿de qué te ríes? Le dijo Rabí Akiva a ellos, ¿y ustedes por qué lloran? ¿Por qué lloramos? Están con calma, con tranquilidad, disfrutando mientras quemaron el templo sagrado. Ixtabá Jaboré llegó Rabí Akiva y dijo, por eso mismo me estoy riendo. Digo, explícanos por favor, Akiva no entendemos. Si aquellos hombres perversos, diabólicos, malvados, que hacen idolatría, están disfrutando con calma, tranquilos, después de la fechoría que hicieron de la destrucción del Betamigdash. Ixtabá Semú, cuánto tenemos nosotros que estar contentos y felices sabiendo que Hashem y Baraj, nos va una recompensa increíble. Que sepamos que esos hombres que están riéndose, lo que les espera en este mundo o en el mundo venidero. Hashem y Baraj muchas veces pagan este mundo para no tener que pagarles nada del mundo venidero. Entonces, por eso yo me río. Porque nosotros que somos Adikim y Gemurim, que obedecemos Hashem y Baraj, qué magnífica recompensa vamos a tener en este mundo y en el mundo venidero. Continuando con el maasé que contó mi gran amigo Yosef Chayo, en otra ocasión estos mismos tres jajamim iban con Rabi Akiva, iban subiendo a Yerushalayim y llegaron al monte de Tzofim, un lugar donde de ahí se ve perfectamente el lugar donde estaba el templo sagrado de Yerushalayim. Y como es la Lajá, dice la Gemaracar, se rompieron las ropas, como marca la Lajá, en señal de luto por la destrucción del templo. Cuando llegaron al Harabai, donde estaba el lugar sagrado del Betamigdash, vieron un zorro que salió del lugar más sagrado del Kodesh Akodashim. Así es que comenzaron ellos a llorar y Rabi Akiva comenzó a reír. Le dijeron a él, ¿por qué estás riendo? No va, ¿cómo te estás riendo? Les dijo a ellos, yo no los entiendo a ustedes, ¿por qué ustedes están llorando? Le dijeron a él, ¿cómo no vamos a llorar? Un lugar donde está escrito Beazara Kareviumat, que un extraño que entraba a ese lugar tiene pena de muerte y ahora vemos que no nada más un extraño, un zorro está caminando, saliendo por ahí. No vamos a llorar, es triste. Les dijo a ellos, por la misma razón, yo estoy riendo. ¿Por qué? Porque dice el Pazuk, de ahí Dalí Edimne Emanim, hay dos profecías, dice aquí, cuenta la Gemaracar, la profecía de Uriah a Kohen, que estuvo durante el primer templo y la profecía de Zehariah, que estuvo durante el segundo templo. Entonces, les dijo Rabi Akiva, ¿saben por qué yo estoy riendo? Porque así como la profecía de Uriah, que estuvo durante el primer templo, que está escrito ahí, que por ustedes Sion, que es de Yerushalayim, el Betamigdash, va a quedar arado como un campo y sabemos que se cumplió, así quedó. O sea, en el castigo se cumplió. También la profecía de Zehariah, que es en el segundo templo, que está escrito, quiere decir que finalmente también se va a habitar este lugar sagrado de ancianos, de ancianas, va a haber vida, va a haber alegría. También esto, B'ezat Hashem, se va a cumplir esta gran profecía. Y por eso, Rabi Akiva reía. ¿Qué aprendemos de acá? Ahora, aprendemos de acá una cosa increíble. Que Rabi Akiva era la persona más positiva que hay. Era muy positivo. Mientras todos lloran, él todo lo contrario sonreía, reía. ¿Por qué? Porque él decía que hay Dios que maneja el mundo y así como castigó, también al final va a recompensar y va a construir el templo sagrado. Al final, le dijeron ellos a Rabi Akiva, Akiva, Nijamtano, Akiva, Nijamtano. Akiva, nos consolaste. Akiva, nos consolaste. Aprendimos de ti esa gran lección. El mensaje está claro. Para todo el pueblo de México, hay que aprender de Rabi Akiva. Hacer positivo. B'ezat Hashem, vamos a salir adelante. Con la cara en alto, B'ezat Hashem, los negocios se van a aperturar, los parques se van a abrir, las playas se van a abrir, todo va a regresar a la normalidad, siempre y cuando seamos positivos. Éxito al pueblo de México y lo mejor. El hombre más positivo del mundo, Rabi Akiva, tuvo 24 mil alumnos. Todos murieron. ¿Y qué hizo él? Seguía adelante. Y después, Ixtabashem, por seguir adelante, con cinco alumnos que tenía, Rabi Meí, Rabi Shimon, Rabi Yudá, Rabi Yosí, Rabi El Azarben, Shamoá, de ahí salió toda la Torah que tenemos ahorita. Después de una desgracia tan grande, siguió adelante. Y triunfó. Toda la Torah que tenemos, ¿de dónde salió? De Rabi Akiva y su positivismo. Hermanos lindos, tenemos al pueblo más maravilloso. Hombres trabajadores, hombres nobles, hombres buenos, hombres juguetones. Mujeres que Ixtabashem, se dedican a sus hijos, se dedican a trabajar, se dedican a sonreír. Mujeres maravillosas. Tenemos el país más hermoso del mundo, los mejores playas, los mejores parques, los mejores restaurantes, centros comerciales, carreteras. ¡Qué país tan bello! ¡Saldremos adelante! ¡Saldremos adelante! ¡Saldremos adelante!